Yo le platico mucho a los trabajadores que nosotros vivimos dos campanas de gabos, una en el trabajo y la otra en el descanso, y que las dos son muy parecidas, las dos son muy parecidas. Llegamos a Plataforma y nos queremos comer el mundo, nos queremos comer el trabajo, y empezamos como caballos desbocados, llegamos a la cima, al séptimo día, octavo día, de alguna manera nos vamos estabilizando, pero ya vemos el regreso. Exacto. Y empezamos a ver el regreso y ya, claro que cuando tú ves este tipo de trastornos como los que han pasado en estos días, dices ya valió, porque no voy a bajar. Y viene esa otra parte que la gente muchas veces no entiende, esa agonía, ese, bueno, por lo menos me avisaron, o estoy viendo que no puedo bajar por mal tiempo, pero cuando es porque el relevo no llegó, ahí sí hay una crisis.